Hola ¿Qué tal? Mi nombre es César Y bueno, te estoy dando la bienvenida a otro video, otro audio más de este canal Psicología con César Y bueno, en este caso estaré hablando de la película que se llama Confianza Es una película, bueno, te estaré diciendo Pero antes te quería mencionar Que puedes suscribir a este canal, que estarán Puedes checar la información que hay aquí Ya que, este, pues, ha tratado sobre Información de psicología Y bueno, entonces empezamos con la recomendación Porque estoy recomendando a esta película Confianza para, bueno, más que nada, entender algunas cosas Por ejemplo Esta película me sirvió para darme cuenta que Pues que existe algo que se le llama la pedofilia Que puede ser abuso sexual y emocional Engaños y extorsiones Y pues obviamente eso está mal La pedofilia se da en las personas Que, pues, sexualmente o efectivamente, emocionalmente Desean una persona Menor, mucho menor a ellos Un niño Que puede ser una persona de 40 años Desean a una persona de 12 años Y bueno, hablar también sobre que hay Formas en las que se puede caer en estas cosas Como, pues, redes sociales Te puedes encontrar personas que Están, o sea, extorsionadores y abusadores Que están en redes Buscando niñas o hasta hombres, niños Que, pues, quieran hacerles algún tipo de daño Más que nada cumplir su fetichismo Que, pues, está mal, ¿verdad? De hecho, ellos, pues, tienen la suficiente experiencia Para poder convencer a un adolescente O bueno, en este caso Un niño o niña Entonces, bueno Creo que es necesario hacer una conciencia En los niños Yo creo que sí es necesario Educarlos más sobre estos temas Ya que las redes sociales actualmente Están muy avanzadas Ya casi prácticamente cualquier persona Desde los niños ya tienen Pues, Facebook, Twitter y todo Entonces, ya es necesario Para mi forma de ver Educarlos un poco más sobre estas cosas Es necesario hacer esta conciencia De hecho, ya no importa esta edad A la que En mi forma de ver Ya no importaría La edad en la que se les tiene que decir esto O, de hecho Si se puede Si ya están muy niños Sería prohibirles Hasta que tengan Una cierta edad Para poder Poder entender esto ¿Ok? Entonces, porque estos tiempos De hecho, es mejor que dejen de ser inocentes A que los puedan dañar De hecho, mucho Físicamente y emocionalmente Como psicológicamente Tú le puedes estar evitando a un niño Caer en estas cosas Simplemente dándole algunos consejos Algunas sugerencias Y algunos casos Investigando Algunos casos Que ya le han sucedido a otras personas Simplemente por hacer esto Entonces sería Yo creo No tomárnoslo Tan a la ligera Estos temas Y pues Ampliar la conciencia De los niños Sobre esto ¿Verdad? Entonces, bueno Es prácticamente lo que te quería decir Hay una película Que se llama Confianza Que de hecho Lo ilustra muy bien Y bueno Espero la puedas ver Checar para que Pues entiendas un poco más Como Hasta donde puedes llegar ¿Verdad? En este momento Pues prácticamente es todo Te quiero invitar a que te suscribas a este canal Que sigas al pendiente de estos videos Que voy a estar subiendo Prácticamente Ya más seguido Entonces Pues es todo a mi parte Soy César Hasta la próxima Sígueme también en mis redes sociales Las dejaré aquí en la descripción Bye